¡Hola amigos del canal Random! Aquí estamos de nuevo con otro gameplay. Hoy vamos a hablar de Vortex Attack. Vortex Attack es un juego de Kaleido Games. ¿Y por qué vamos a hablar de este juego? Pues es un juego que está de oferta esta semana en Steam y es que a mí personalmente me gusta mucho. El juego siempre ha estado a buen precio. Estaba a 6,99 si no recuerdo mal y encima ahora estar más rebajado yo creo que es una buena oportunidad para adquirir este juego. Os lo voy a mostrar. Oye, si os gusta pues podéis probar. Primero una gran variedad de naves que, bueno, las naves nos podéis desbloquear de varias formas. Cada una tiene una forma de desbloquear. Algunas se desbloquea por llegar a ciertos niveles y otros cumpliendo una serie de objetivos. Voy a coger esta que es una nave y balanceado. De hecho pone nave media, de todo un poco. Así que es la nave ideal. Bueno, el primer nivel pues es un paseo... bueno, de hecho los primeros niveles son muy fáciles, pero me van a servir para explicaros un poco la dinámica del juego, ¿vale? A ver, ¿veis esto que hay ahí en medio? Eso se llama vórtice. ¿Cómo cerramos el vórtice? Pues el vórtice cogemos y le damos... matamos a las naves y nos dan estos triangulitos. ¿Vale? ¿Vale? Muy bien. Y mientras hacemos eso, tranquilamente vamos a ir... no lo vamos a cerrar. Vamos a ir en búsqueda de Power Apps para que en próximos niveles nuestra nave sea más poderosa y tengamos un poquito de ventaja. Pues mira, un asistente, qué suerte hemos tenido. ¿Vale? ¿Veis? El vórtice se hace pequeñito cuando cogemos esos triángulos, ¿no? Que tienen un nombre más técnico en el juego, pero bueno, nosotros vamos a llamar triangulitos. Vale, pues venga. Vamos aquí un poquito de farmeo. A ver si me dan más Power Apps. Dame algo. Los disparos de los enemigos nos los podemos cargar, pero no toda la clase de disparos. Más adelante veréis que hay disparos que es imposible cargárselos. No todo iba a ser tan fácil, ¿verdad? Vale, vale. Vamos a farmear, vamos a farmear. Farmeo, farmeo, farming, farmeo. Pero es que no me dan nada. Esto seguro que nuestro amigo de Kaleido Games lo ha programado para que no hagamos este chanchullo, ¿verdad? Pues nada, vamos a cerrar el vórtice. Vale, cogiendo los triangulitos también tenemos un acumulador de combos, ¿no? Que nos va a servir pues para multiplicar la puntuación. Aquí vamos a intentar eso mismo. Primer Power Up. 3 de 5, disparo múltiple. Ese 3 de 5 significa que 5 es el máximo, pero la nave se puede subir de nivel. Mira, este es 3 de 4. Este va a ser 4 de 5, ¿vale? ¿A qué nos referimos con subir de nivel la nave? Pues que si el límite es 5, por ejemplo, en el multiplicado de disparos, al subir de nivel la nave ya el límite no va a ser 5, va a ser 6. Vale, pues aquí parece que no me dan Power Up. Así que voy a dejar que el vórtice se haga un pelín más grande. Y para cerrarlo necesitaré más triangulitos. Con lo que tendré un multiplicador de combos mayor y mayor puntuación. Pues venga, vamos a coger ya... Bueno, si cojo los triangulitos y hago combos. Si no lo cojo, no. Porque es que no estoy haciendo nada de... Estoy, vamos, fatal. Creía que no llegaba. Y bueno, esta es la dinámica del juego. Vamos a llegar hasta el primer jefe y... Y luego vamos a pegar un saltito en el juego para que lo veáis más adelante. El juego tiene 50 niveles. 50 niveles que luego, aunque creáis que habéis terminado el juego, luego más adelante hay más juego, ¿no? No nos lo iban a poner tan fácil. Progresivamente el juego se pone más complicado. Mirad, ahí hay un asteroide. Ahí no sé qué es lo que me ha dado, no me he dado cuenta. ¿Y qué ocurre? A partir del nivel 40 se nota mucho el aumento de dificultad. Incluso en el 30 y tanto, ya os tenéis que andar con cuidado. Hombre, si sois jugadores un poco hábiles... Podréis pasaros el juego. Mucha gente que se queda en el nivel 42. Si llego, os voy a decir cómo pasarlo fácilmente. A ver, digo si llego porque a esto no juego todos los días, ¿no? De hecho, hacía ya un tiempecito que no jugaba porque estaba probando juegos como siempre para el canal. Porque ahora voy a intentar subir un juego semanalmente. Si no, yo pues round. Y bueno, ya sabéis que nos gusta darle variedad al canal. Por algo se llama canal random. Perdón, muy bien. Pues este tiene un patrón muy facilito. ¿Vale? Esa ráfaga multicolor. No podemos detenerla. ¿De acuerdo? Estos disparos rojos sí. Pero la ráfaga que lanzan no. De todas formas fácil. Hay un logro que es cargarse a este enemigo. No sé si en 45, en 30 segundos, no me acuerdo. Pero vamos, se puede hacer sobre todo si tienen mucho poder de disparo ya. Por eso es importante el farmeo. Bueno, tras la fase de bonus sí voy a pegar ya un saltito. ¡Ey! Que por poco me equivoco. Algo sobre la fase de bonus. Si veis que no matáis a los enemigos que se os están escapando enemigos. Para la fase que viene no estáis realmente preparados. Lo vais a pasar muy, muy mal. Os lo digo porque cuando una fase bonus a mí se me complica. Es que no voy bien preparado. Pues bueno, vamos a dar un saltito. Y hasta ahora. Bueno chicos, nivel 20. En mi ausencia he derrotado a dos jefes. Nivel 12 y nivel 18 si no recuerdo mal. Curiosamente el de nivel 18 era mucho más fácil que el de nivel 12. Pero bueno, cosas que pasan, ¿no? Lo mismo para mí es más fácil y para otros, ¿no? Y bueno, ya veis. Ya veis que aquí ya empieza a haber... Bueno, ya empieza a haber. Creo que ya había desde el nivel 7 o 8 disparos que no podemos destruir, ¿no? Así que vamos a jugar. A ver. Dos, tres nivelillos antes de dar el siguiente salto. Mira, ese enemigo... Ese enemigo que tira esa ráfaga hacia abajo es muy, muy, muy puñetero. ¿Vale? Hay que cargárselo lo antes posible. Vamos, estoy hasta sacrificando el... Bueno, bueno, espérate. Oye, qué duro es este tío. Ahora. Pasa eso. Da cantidad de triangulitos. Cantidad de triangulitos. La lumergia creo que se llamaba, ¿no? Sí, bloque de lumergia. Bien hecho. Sigue a destrucción. Vale, pues vamos a seguir. Y luego voy a dar otro saltito más en el tiempo. Para que, bueno... Para no... No aburriros porque ya sabéis que... Que yo durante los gameplays no hablo demasiado. Porque si no me desconcentro. Y es que un juego así tiene que estar con todos los sentidos puestos. Bueno, pues vamos a dar otro saltito ya. ¡Átalo! ¡Ahí va! ¡El Ébola! ¡El Ébola! ¡Me ataca el Ébola! ¡Cuidado! Vale, un Ébola menos. Un enemigo muy curioso, ¿no? El Ébola. Bueno, amigos. Nivel 30. Esto ya está bastante más complicadito, ¿verdad? Mirad la cantidad de enemigo. De disparo. Esto es esquivar totalmente. Que a mí me encantan estos juegos. A ver. Vamos a ver. Habilidad. Habilidad. Pimpinelo. Habilidad. Venga, un poquito más. Ahí va, ahí va, ahí va. Se me lo comió entero, tío. Venga, venga, venga. Vamos. ¡Uy, uy, 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 uy! Mucha habilidad no estoy teniendo. Vamos. Habilidad cero. Y me ha acorralado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué palmo! ¡Uy, qué suerte he tenido! Que he cogido una bomba ahí. ¡Ay! Le he dado sin querer, tío. He desperdicido una bomba. Me han dado mucha leña, ¿eh? Bueno, chavales. Creo que me van a matar aquí. ¡Ojito! ¡Ojito! Que me van a matar antes de tiempo. Yo pensaba que llegaría por lo menos a los 40. Pero no me ha salido una partida muy buena. Aparte también he tenido mala suerte que solamente me ha salido una subida de nivel de la nave. Bueno, voy a agotar aquí las bombas. Pues ya no me van a servir de nada estando muerto, ¿verdad? Vamos, vamos, un poquito más. Tenía que sacrificar todas las bombas. Con lo difícil que es que se salgan también bombas. Bueno, ahora recuperaré toda la vida. Tengo muy poca potencia de disparo. Muy poca. Ahí va, una bomba y un escudo. Bien, bien. Ahora una subida de nivel. Por favor, por favor. Una subida de nivel. Ah, poder de disparo. Mola, mola, mola. Así sí. Recordad, si se nos escapan enemigos en la fase de bonus. Es que nuestro nivel es muy bajo para las siguientes fases. No porque lo diga a juego, sino por experiencia propia. Vamos, os va a costar mucho. Tal como a mí me ha costado las fases que habéis visto hace un momento. 14.016. Muy poca puntuación. Es que no voy a llegar a mi récord de 78. Y vamos ya al nivel 33. Bueno, vamos a ver. A nivel 50 me parece que no vamos a llegar ni de casualidad. Vamos a probar. A ver si con suerte conseguimos llegar al nivel 40. 42 porque me gustaría enseñaros ese jefe. Si no lo conseguimos, pues os contaré el porqué de ese jefe, ¿no? Me gusta muchísimo. Bueno, chicos. Asteroides. Esto lo tenía que enseñar. Ya ha salido algún otro nivel de asteroide, pero este... Digamos que requiere mucho... Mucho esquive. Por llamarlo de alguna forma. Tengo un escudo que me protege. Que no es la gran cosa, pero... Pero oye, de algunos impactos me librará. Y tal como está el perca, pues es muy necesario. ¡Ay, ay, ay! Ese disparo múltiple. Vale. ¿Y esa bomba se me va a escapar? Sí. Se me fue, de hecho. Y estoy acorralado. Cago en todo. El escudo no te protege de los asteroides, como habéis visto. Solamente de los disparos. Bueno, chicos. Nivel 40. Aquí empieza lo difícil. Lo verdaderamente difícil. Me acabo de pasar otro jefecillo y el correspondiente nivel de bonus. Que ha sido muy fácil. Pero muy fácil. Y ahora en este nivel 40 vamos a tener más problemas de los que creéis. ¿Vale? Esto es habilidad. Habilidad. Y hablar no es un buen... Hablar no es lo mejor que puedes hacer... Eh... Ante esto. Bueno, 27 millones. Una puntuación bajísima. Qué mal. Es que aunque llegara al nivel 50 no superaría mi récord de los 78 millones. De hecho, mi récord de los 78 millones fue llegando al nivel 50. Pero es que ni por asomo estoy cerca de esa puntuación. A ver, a medida que avanzamos niveles, el multiplicador de puntos se dispara muchísimo. Vamos. Que lo mismo termino a partida con 40 millones. Ya veremos. Bueno, 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 bueno. El ébola, el ébola. Ébola no. Ébola no. Ébola no. Ébola no. Ya te había erradicado. ¿Cómo sigues ahí otra vez? Pues ébola. Un ébola espacial. Tócate las narices. Vale. Ah, pues yo... Nivel 42. Pero aquí no era donde salía el jefe, yo decía. Pues me he equivocado. Sería... Me he metido la pata. Yo daba por hecho que era el nivel 42. ¿Será el 46 o el 44? Ah, no. Aquí viene. Este es el bueno. A ver cómo voy de bombas. Uf, tengo muy poca vida. Vale. A ver, el problema de este jefe es que dispara en todas direcciones, ¿no? Y para darle tenemos que pasar por ahí abajo. Así que bomba y nos ponemos encima. Vale, nos va a quitar vida, pero da igual que nos quite vida. Nos ponemos encima. Nos ha quitado un punto de vida y hemos gastado una bomba. Y lo hemos pasado. ¿Qué ocurre? Si nos ponemos a esquivar, a intentar cruzar y todo eso, morimos, pero de momento. Mira, fíjate, me lo reconoce el juego. Bien hecho. Molas mazo. Es que sabe, sabe. Pues venga, vamos. Fase de bonus. Y creo que ya voy a ir del tirón, porque quedan pocos niveles y me van a masacrar. No, no, nave no está tan potente como para llegar muy lejos, la verdad. Vale, cuando tenemos el contador de bomba a tope, ahora lo teníamos a 6, al coger una bomba en vez de darnos los 25.000 puntos correspondientes, lo que hace es que usa una bomba automáticamente. Cosa que está muy bien. Nos hace un barrido a pantalla que se agradece siempre. Vale, a ver, de momento me estoy cargando a todos los enemigos, con lo que se supone que debería tener el nivel suficiente para pasar próximos niveles. Pero yo lo veo muy verde. Nivel 34. Digo, ¿hay 34 o no? 34 millones. Oh, oh. Espera, esta fase me suena. Está muy puñetera aquí. Creo que se te abría el vórtice. Si no lo cierras rápido, se abre. Y si se abre el vórtice del todo, bueno, sería una increíble. Así que voy a intentar pasar el nivel lo antes posible. Uf, qué difícil. Mira, ahora que me han dado un toque. Bien. He cogido una especie de power up, que es como un relámpago, que eso te repone toda la vida. Mira esto. Nivel 45 y siguen saliendo enemigos nuevos, enemigos distintos. Esto, la verdad, es muy de agradecer a los amigos de Kaleido Games, porque, vamos, no se limitan a repetir enemigos. No, no. Se limitan a innovar en cada nivel y hacer las cosas bien, como tienen que hacerse. ¿Vale? El ébola sí ha salido como en cuatro niveles, pero bueno, es normal, ¿no? Si haces un enemigo para un nivel, yo haría solamente un enemigo exclusivamente para un nivel si fuera un jefe. ¡Oh, qué bien! Una bombita, bombita. Un barrido. Vale, vale, vale. Bien, 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 bien. Nivel 45. Pues nos vamos a quedar muy cerca de nuestro objetivo. Es que creo que no voy a llegar al 50, sinceramente. A ver, tengo dos créditos. Puedo continuar, ¿no? Pero... A ver, lo suyo es ver dónde te llegas sin continuar. Vale. Vamos a ver. Concentración, concentración. Ese meteorito ahí me está estorbando muchísimo. A ver. Y ese que está ahí disparando me lo tengo que cargar ya. Ya me lo he cargado. 39 millones. He dicho 40. Oye, pues... Vamos. Creo que voy a llegar a los 40. Bueno, el enemigo que menos me gusta el juego. Mira, me has dado. Te tiro la bomba. A tomar viento. Ya está. Es que si no... En estos niveles que tengo que esquiva tanto, tener a ese enemigo ahí dando... Dando por culillo. Si se puede decir por culo. Ahora con la nueva política de YouTube, pues yo digo por culo. Que no monetizo este vídeo. Pues nada, chavales. Mala suerte. Bueno, bueno, bueno. Me están dando muchísimo. He tirado la bomba porque es que no iba a pasar de aquí. Me tenían acorralado. La mitad de vida. Nivel 48. Uy, 44 millones. Uno de mis objetivos conseguidos. El de llegar al nivel 50 ya creo que va a ser imposible, ¿no? Pero bueno, uno de mis dos objetivos. Hombre, a ver. Si tu suerte puedo llegar a los 50 millones, ¿no? Que no gano nada llegando a los 50 millones. Uy, mira, mira. Esa esfera. Hay que cargársela. Si no, me abre el vórtice y la liamos. ¿Habéis visto esa esfera que se iba directamente para el vórtice? Después lo abre y entonces empieza esto a llenarse de enemigos de disparos y es imposible. Totalmente imposible. A ver, tengo una bomba. Y tres puntos de vida. Bueno, pues vamos a reservar la bomba. Ay, dos puntos de vida. Me cago en todo. Necesito un relámpago, una subida de nivel de nave, un algo, algo, algo que me dé vida. O más bombas. Con más bombas también me conformo. Más bombas me conformo muchísimo. Y barro la pantalla. A ver, ¿qué me quedan? ¿Dos puntos de vida? Sí, dos puntos de vida. Elevo la que está ahí estorbando porque se pone abajo del todo. Ay, ay, ay. Última vida. Venga. Nada, chavales. Me quedo aquí. Me quedo aquí. No voy a pasar. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Adiós. Uy. No, no, no. No lo voy a conseguir. Me cago en todo. Tan cerca que he estado. Tan cerca que he estado. Ay, qué pena. De momento aguanto, pero no voy a hablar alto porque ya sabéis, se dice la fantasmada y es entonces cuando te dan. Bueno, pues 47 millones y nivel 49. Hemos estado a puntito de superarlo. Pero bueno, he llegado ya con muy poca vida y sin bombas y mira el vórtice como está ahora. Vamos, que va a pegar un peo que se va a ir todo a tomar por culo, ¿no? Mira, mira lo que pasa. Mira lo que pasa. Mira, es que es espectacular. Es espectacular. Pimpinelo. Es que es espectacular, la verdad. Pues nada, chicos. Yo de veras os recomiendo mucho este juego. Es un juego de habilidad. Este mando, a ver, es baratísimo y se descontrola un poquillo, pero no es excusa, ¿no? Esto con Joystick, la experiencia es totalmente distinta. Mira, eso de Meard del Pech, nivel 50, 78 millones, soy yo el dieciséisavo del mundo. No está mal, ¿no? Está el dieciséisavo del mundo. Aunque una vez estuve el segundo. Pero yo os digo, dejé de jugar un tiempo para dar paso a otros juegos. Pero fijaos cómo estaba la cosa que me puse el segundo con esa puntuación. Luego, pues ya me han ido superando, ¿no? Y bueno, chicos. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like. Suscribiros, que es gratis. Y oye, si os ha gustado el vídeo, que el juego, aprovechad que está baratísimo. Pues nada, amigos. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.